El DIF estatal está entregando más de 5.000 cobijas a diferentes comunidades de los municipios del Estado, principalmente a las personas más vulnerables y que han sido afectadas por las bajas temperaturas. La presidenta del DIF estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, en coordinación con la directora Nancy Xochitl Macías Pacheco, están realizando una gira por los municipios del Estado para entregar más de 5.000 cobijas a aquellas familias más vulnerables. Entregaremos poco más de 5.000 cobijas, el día de hoy está en San José de Gracia, ya lo hicimos en Tepesalá y también en El Llano, el día de ayer estuvimos en Jesús María y así va a estar la señora visitando estas comunidades hasta el día 21 de enero. Como parte de la estrategia para proteger a las familias más vulnerables del Estado, esta gira inició en el municipio de Tepesalá y será una gira por todos los municipios de Aguascalientes para garantizar la protección y bienestar de la población en esta temporada invernal. Cabe señalar que los municipios que están al norte del Estado, cabe señalar que los municipios que están al norte del Estado son los más propensos, ya que es aquí donde la temperatura comienza más a descender y el frío es demasiado intenso. Macías Pacheco agregó que están en coordinación con Protección Civil y Estatal y siempre el cuidado de los cambios en la temperatura, ya que continúan en deceso. Por último, mencionó que abrirá un refugio temporal en aquellos municipios donde se llegue a requerir. Siempre en coordinación con Secretaría General de Gobierno, con Protección Civil, con Desarrollo Social, que estemos al pendiente de cualquier baja muy pronunciada de la temperatura y de la necesidad inclusive de abrir algún refugio temporal para poder solventar las necesidades más apremiantes de la población. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.